¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar de temática de vídeo Lo que traigo hoy chicos es como hacer varios tipos de transiciones, efectos y demás Para dar más toque cinematográfico a vuestros vídeos Algunos no lo sabréis, pero llevo 9 años de experiencia manejando cámaras Entonces, para los que quieran darle a sus vídeos un toque más cinematográfico Os traigo una serie de transiciones, toques, efectos En los que le vais a dar a vuestros vídeos un look más cinematográfico Esto estará en Autofocus, mi canal Autofocus Y en mi canal de toda la vida, Hoss & Skate Entonces, si queréis verlos chicos, ir ahí al canal Suscribiros a Autofocus Y suscribiros a Hoss & Skate Para estar al día de todo y no perderos nada chicos Bueno pues chicos, que es decir Que os voy a enseñar tomas, efectos, transiciones De todo un poco para que, como he dicho Como ya he dicho, le deis un toque más cinematográfico, vale Nunca es tarde para empezar En el mundo de los audiovisuales Así que si queréis, a veces os traeré cortos, cortometraje, vale Pero si queréis darle un toque más cinematográfico Aplicar estos efectos, estas transiciones Y empezamos Que tú estás apuntando para adelante tan tranquilo Y puedes girar Con una sella Despacito, despacito, despacito Así Y es un plano Esto más que una transición es un plano general Vale Porque apuntas todo Vale Pues básicamente Estos son los planos de transiciones principales que hay Vale Luego está el plano este Que transmite inquietud Vale El plano desde arriba Que no me acuerdo como se llama Lo miraré Y yo lo diré en el siguiente vídeo Este plano, lo veis Hay distintos planos Yo no os digo los nombres Aquí cada uno que investiga el nombre del plano Está el plano así Un plano torcido Pero esto no es muy usado También hay un Es que si lo hago se me cae la cámara seguro No, no se me cae También hay un plano Un plano así ¿Sabéis? El volver para este lado Lo he pillado, ¿no? Es el plan Es el plan, chicos Agitamos la cámara Y la agitamos Para el lado contrario Vale, chicos Pues básicamente Esos son los planos O zonas que hay ¿No veis? Hacemos así Hacemos así Hacemos así Desde abajo Transmitir inquietud Os recomiendo, chicos Que grabéis Con lo que estoy grabando yo Que es un gorila Es una especie De triple Que mirad como son las patas No se ve Pero son patas flexibles ¿Vale? Es un triple Con patas flexibles Y luego tengo este ¿Sabéis, chicos? Que esto también Mola Porque Coges Lo colocas Aquí El Mirad Colocas Lo voy a girar mal Pero En resumidas cuentas Colocarías aquí La cámara O el móvil Y te pondrías a grabar ¿No ves? Mira ¿Veis? Pues en resumidas cuentas Sería eso Y os voy a dar Un bonus extra Sabéis lo que es un bonus ¿No? Que es un plano Así Un plano elevado ¿No veis? Ahí grabáis Tomas elevadas Lo que pasa es esto Para que transmite inquietud Tienes que grabarlo desde abajo Así ¿Veis? Con la cámara inclinada Pues chicos Si os ha molado El tipo de vídeo Que he hecho Dejar Como he dicho al principio Un pedazo de like Suscribiros Activar la campanita Y pronto nos vemos Seguidme en Blanklist.com En Instagram Para más contenido Así Que veáis más contenido Así Pero sobre todo Todo lo subiré a YouTube Subiré películas Cortometrajes Y de todo Chicos Pronto nos vemos Me demora Lo que se está haciendo Chicos Así que si queréis Más cosas así No tenéis más Que dejar un like Y suscribiros ¿Vale? Nos vemos pronto Chicos Que consiste en Tú estás apuntando aquí Y haces así ¿Sabes? Y vuelves ¿Sabes? ¿Sabéis? ¿Sabéis chicos? Es como Pa Pa Y vuelves a donde estabas Es una transición Que sirve Para transmitir nervios ¿Vale chicos? Esto Esto es para transmitir Nervios Luego Hay otra transición Que tú te puedes sentar En una silla Esta es la idea De apuntando el de abajo Te sientas en una silla Y haces así Esta transmite Mucha tranquilidad Pero a la vez inquietud Inquietud chicos Cuidado Ya estamos hablando de parar En mañana ¿No ves? Hay otra chicos Que es así ¿Sabes? Pero estas son de movimiento Todas ¿Vale chicos? O sea Esto trata de Coger el trípode Luego esto se cortaría Esto no lo voy a cortar Para que veáis Y pasar La cámara Por todos los lados Entonces transmitiría Nervios Son tomas De movimiento ¿Sabéis? Sería una cosa así ¿Sabéis chicos? ¿Qué más transición Se puede enseñar? Pues La transición Esta Mira Consiste chicos En Es un Es una transición Muy sencilla Chicos Que consiste En Tapar la cámara Y Cuando la destapas Estás apuntando A otro lado Estás Fijando El objetivo Para otro lado ¿De qué trata? De Tapas la cámara Apuntas para otro lado La tapas Y destapas No sé si me he explicado Si tenéis alguna duda Dejádmela en un comentario ¿Vale chicos? Pues consiste básicamente En eso La primera transición ¿Vale? Tapas Dejas de grabar Apuntas para otro lado Destapas Tapas Y apuntas Y estás apuntando Para otro lado Esto se llama Pasar o llevar a negro ¿Vale chicos? Luego también Hay otra transición Que es muy básica Que ahora la enseño Mejor ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.